Todo el mundo quiere saber qué hablaron con Alberti. No, no, él me dijo que quiere venir a sumar. Está bien, a mí como maestro me gusta la gente que quiere venir a sumar. A servir los deberes. Eso sí, cualquiera que venga a restar o a dividir, conmigo no tiene chances. Domingo, vos sabés que yo respeto mucho tus ideas y me gustaría saber qué opinás de los dichos de Quiroga sobre... No, 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 no. No, joven. A ver. A mí lo que digan esos bárbaros, que son bárbaros atrasados, como Rosas y Quiroga, a mí no me interesa. No me interesa.